Bueno, hoy te lo voy a mandar de nuevo. Sí, avisos. Espera un poquito que me lo... A ver, espérame... Espérame, espérame que... Pasale el mail. Sí, carlitos. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Fenómeno. Fenómeno. Sí, sí, sí. Espera un cachito que no soy Ferio, Ferio está hablando por otras líneas. Sí, 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 no, no, está bien, está bien, está bien. Fenómeno, fenómeno, fantástico, gracias. Gracias. Chao. Perdóname, sí. Bueno, a ver si lo mando de nuevo ahora en tu plato. A ver, aviso los traídos. ¿La capital sí? ¿La capital ya está bien, señor? Sí, me dejó un cómodo. Voy a revisar a ver que por qué miro no fue. Sí, ahí te decía en la carta, te decía todo. Nueve, viernes y sábado. Chao, cash. Gracias, chico. ¿La 2T? ¿La 2T? ¿La 2T? ¿La 2T? ¿La 2T? ¿La 2T? ¿La mantojo? ¿La 2T? ¿La 2T? ¿La 2T? ¿La 2T? ¿La 2T? ¿La 2T?